¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Nielser y les traigo esta vez un unboxing del juego A Science is Creed Black Flag en su edición limitada o edición coleccionista. El plato fuerte de esta colección es una figura de acción de 18 pulgadas. Es una gran figura y aparte de eso tiene una bandera y un árbol. Bueno ya lo van a ver. Antes de seguir un saludo para mi pata Mauroman, personaje digitalizado y para StarTik20 que debe estar vacilándose de lo lindo con su Nintendo Wii. Y bueno, procedemos a abrir la caja cuidadosamente. Como vieron al principio del video, la imagen de la impresión de la caja es excelente. La ilustración también se puede apreciar aquí en este tipo de cobertor plástico. Tiene la misma ilustración de la caja en donde aparece Edward. ¡Qué guay! con los personajes que lo acompañan. Y bueno, lo primero al ver esta caja es el diagrama de cómo armar la figura que se encuentra, que viene con ella. Pero antes de la figura que es lo más atractivo, vamos a ver esta parte. Esta parte de la caja trae en tres compartimientos. Como pueden ver, aquí podemos ver el disco, el artbook y la bandera, porque también trae una bandera pirata. El artbook ya lo he visto anteriormente en casa de un amigo. Solamente eso. Tiene unas ilustraciones de primera. Ilustraciones dignas de este juego, dignas de Ubisoft y una de sus sagas más importantes, porque esta es una de las sagas más importantes de Ubisoft en los últimos años. Y bueno, simplemente los dibujos son alucinantes. Y la presentación de lujo, claro, con el papel coche y todo. Este sería el Case, el Case Book. Este tipo de Case o cobertor metálico se ha vuelto ya una tendencia en los juegos en los últimos años, en los juegos en las ediciones especiales. Ahí vimos a Edward Kewey, el símbolo de los asesinos en su versión Black Flag. El estuche viene con el password, que ya no debería existir. No sé por qué siguen con eso del password. No trae DLC, lamentablemente. Este es el disco y también trae un disco y este es el soundtrack. Por la red leí que no venían todos los tracks completos, pero bueno, es lo que hay. Y vamos con la bandera. Esta bandera tiene un tamaño impresionante. Un metro veintidós por setenta y uno. Es como una bandera real. Es como la bandera que pones cada 28 en tu casa. Como pueden ver, tiene el símbolo del juego. Y para hacerlo más real, tiene aquí una argollita donde lo puedes poner en un parante. El símbolo no es una impresión, está bordado. Eso me parece excelente. Bordado en los costados y la calavera. Y ahora vemos el plato fuerte de esta edición especial. La figura de Edward Kenway. Aquí lo vemos. Esta figura ha tenido algunos tipos de comentarios un poco graciosos en internet porque dicen que aparenta la figura de un stripper. Bueno, yo no lo veo desde ese punto. De repente hay algunas chicas y se han calentado con la imagen de este personaje. Y también vemos acá las partes con las que armas a esta figura. Bueno, esta figura tiene unos detalles alucinantes. Aquí puedes ver todo lo que viene en esta edición especial. Viene con las hoguitas, dos pistolas, su espada, el case, la bandera, el art book y la caja que también te sirve ahí para que lo tengas de muestra. De verdad, es muy apreciable esta figura. Es una de las más grandes que he visto a nivel de ediciones limitadas de colección y muy recomendable. Ya sabemos que este tipo de figuras que son de buen tamaño van a ir evaluándose más con el pasar del tiempo. Aparte que no está caro. Cuesta aproximadamente 130 dólares. Es una inversión antes que un gasto. Y si eres coleccionista, pues lo vas a disfrutar ahí mostrándolo en tu cuarto, en tu sala, a tus amigos. Eso sería todo por hoy. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.